¡Sacúdate en tu cripta! ¡We are Sudamerican Rockers! Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreacción. Yo soy Juan y esto es YouTuber, tu canal preferido de videoreacciones. ¿Cómo andan amigos míos? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estamos a punto de ver y de disfrutar un video que es una verdadera joyita que me salió, lo encontré sin querer navegando por YouTube. Me salió este video que es la presentación de la banda militar del ejército de Chile en lo que fue el festejo por el Bicentenario, ¿no? Por cuando se cumplieron 200 años de la independencia argentina, se hizo un desfile y se hizo como un concurso de bandas en el campo argentino de polo y como no podía ser de otra manera la que más llamó la atención, como la que más aplausos tuvo, fue la presentación de la banda militar chilena y eso es lo que vamos a estar viendo. También se presentaron un montón de otras bandas de otros países, de Brasil, de Paraguay, de Perú, Marruecos, Francia, que por ahí también lo vamos a estar, por ahí lo podemos compartir en otro video para ver comparativas. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta presentación de la banda chilena, la banda militar de Chile, en un campo muy importante de Argentina donde se suele hacer presentaciones militares. Vamos a darle play y vamos a disfrutar este video. En el centro del campo, a la banda de concierto del Ejército de Chile que fue creada en el año 1963 por el jefe del servicio de bandas de esa fecha, Mayor Jorge Fernando Castro, conjunto instrumental que contaba con una orgánica de 120 músicos seleccionados de las bandas instrumentales de las Guarniciones de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. Ojalá que los datos que están dando estén bien, che. Durante 17 años, esta banda ha participado tanto a nivel nacional como internacional, realizando giras artísticas a lo largo de su país y presentándose también en los mejores escenarios. Llega entonces... Vamos, vamos, vamos. ...el campo del polo argentino en Palermo. En Chile, ya sé que es una tradición muy fuerte lo de las bandas militares, en Argentina no tanto, y por eso toda la composición, todo lo bien que está la banda, todo el trabajo y coordinación que tienen las bandas militares de Chile, claramente, claramente deben haber llamado mucho la atención. La banda del Ejército de Chile. Vamos. Tengo que decir que está lleno, es un lugar grandísimo y me llama mucho la atención que esté lleno también. Bueno, son los festejos de Bicentenario. A ver, a ver. Estoy hasta un poquito nervioso porque quiero que salga todo re bien. Es la primera que lo veo, obviamente. Es como que lo estoy viendo en vivo. La gente ya aplaude, tranquilo, que falta un montón. No vieron nada todavía. Una pausa ahí, dramática. No vieron nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cortar un segundito Me estoy dando cuenta que no hay tambor mayor, ¿no? Debe estar como adaptado a lo que es la presentación En esta suerte de concurso, no sé, o de competencia, no sé Porque son varios países los que se presentan No hay tambor mayor, que es una gran característica, ¿no? Es como uno de los puntos fuertes de las bandas militares chilenas Ahí con esos pasos y esos movimientos del tambor mayor Siguiendo todos los músicos detrás Es como que está adaptado, me parece, a lo que fue esta presentación Estoy presumiendo, calculo ¡Gracias! Están haciendo movimientos que no había visto antes Tengo que decir, en todos los videos que estoy viendo de bandas militares Capaz que son movimientos preestablecidos por la misma organización, ¿no? ¡Sueña! ¡Sueña! Está sonando muy bien Voy a sacar un segundito, porque estoy tapando ¡Gracias! 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 Bueno, ahí me puse en otra posición Para no tapar tanto Mirá, mirá Están tocando de todo Creo que es Piazzolla lo que están tocando No, claramente, claramente está adaptado para el público argentino, ¿no? Para lo que es la presentación, lo que son los festejos Si no, claramente está haciendo otra clase de presentación Otros movimientos Está como más show para la tribuna, digamos Para la tribuna argentina Ahí están tocando creo que un tango Los tribunos me parece que son Para la gente enloquecida Si tuviera el tambor mayor Estarían todos Aplaudiendo de pie Aplaudiendo de pie Buena, buena También hay como mucha más preponderancia De instrumentos de viento Que de tambores ¡Vamos! Después de recrear entre otros Los compases De la música inolvidable Del maestro Astor Piazzolla Se está retirando con Deja el campo No, un rato más Que están tocando un temazo La banda del concierto del ejército de Chile Creada en el año 1963 Están tocando los viejos estandartes Y se sacaron el labio encima Ahí está Una de las canciones más lindas Tocadas por una banda militar Aunque vuelven heridos Van marchando marciales ¡Ay, me perdí! Y retornan en viento Fijate que a la gente le está gustando mucho Esta parte, mirá Que suena espectacular esto Me puso contento esta parte, che Voy a cambiar de lugar A ver Donde no tape Por Dios, no Sigo acá Claro, eso, eso Lo que Lo que conocemos No le dio Perdón, estoy hablando arriba de la música No le dio la presentación La forma de hacer la presentación De los festejos De hacer Su show completo Su verdadero show Que debería ser gustando Mirá Esta partecita está gustando mucho más a la gente Ahí verdaderamente Le está encantando Se están volviendo locos Con esto que es lo tradicional ¿No? De las bandas Militares de Chile Con el paso Con Estaría el tambor mayor ahí guiando todo Arden los uniformes San bajo arcos triunfales Tras de sus bravos generales Aunque vuelven heridos Van marchando marciales Sonriendo viriles Y retoman invictos Vamos Ahí terminó Ahí sí terminó Luego del paso De la banda de música Del ejército de Chile Sí, ahí está Ahí terminó Me voy a fijar por las dudas Si no hay nada más No, viene otra De otro país A ver qué es Es ya Para un poquito La diferencia A ver Un poquito nada más Vamos a dejar ahí Nada que ver Es otro Esto no sé De qué país es Pero La marcialidad No existe Acá Así que Es otra cosa Totalmente diferente Claramente Me voy a volver Para atrás Para terminar el video Con Ahí, bueno Claramente Es otra cosa Está a otro nivel Claramente Los uniformes La marcialidad Gusta muchísimo En Argentina No estamos muy acostumbrados A ver eso Por eso la gente Se enloqueció al final Sobre todo Con los viejos estandartes Tendría que haber sido Todo así Y Sin duda Ganaba Pero por goleada Igual aunque no fue Una presentación Tradicional Sin duda alguna Dejó una marca Una marca fuerte En el público Claramente Que quedó asombrado Sobre todo Como El sonido Y la Que bien suena Los viejos estandartes Claramente Y también Ahí vimos un poquito La competencia Que tenían Me parece Que no fue Gran cosa Bueno Bueno La siguiente Creo que antes Había estado Bolivia Ahí después Me voy a fijar Bien A ver si Si podemos Hacer una comparación Para que quede Bien claro El contexto De cómo Delumbró La presentación De la banda Militar de Chile No sé por qué Cada vez que escucho Los viejos estandartes Me alegra Y me da gana De cantarlo Sé que lo arruino Perdón Pero bueno Eso es lo que te genera Está tan bueno El tema De los viejos estandartes Que te genera Cantar Y sumarte Ahí A las estrofas Pero bueno gente Hasta acá Este video Con la presentación De la banda Militar De Chile De Chile En tierras Argentinas Delumbrando A todo el público Presente Ya saben Si les gustó el video Déjenle muchos likes Si son nuevos Suscríbanse al canal Sígueme en Instagram Que va a aparecer Por acá En un momento Que lo saqué En el medio del video Porque me había olvidado De sacarlo Y estaba tapando cosas Ahí está Acá aparece Sígueme en Instagram Que aparece por acá Y déjenme en los comentarios Más recomendaciones De bandas De temas De más presentaciones De la banda militar De Chile En países En otros lugares O cualquier otra cosa Que les guste Y que quieran compartir conmigo Nos vemos En una próxima video reacción Hasta luego Cruzan bajo Arcos triunfales Tras de su bravos Generales Y aunque vuelven heridos Van marchando marciales Sonriendo viriles Y retoman invictos Wow 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 Wow